No voy a caer atrapado a tus redes de nuevo ni pienses Que voy a volver a tu lado y creer que ahora si te arrepientes Ya has sido bastante bien lejos y ahora si para siempre Llegó ese momento donde decidí arrancarte de mi mente No olvidar perdones es mi decisión, me cansé de mentiras Porque eres soportar tus caprichos de niña por toda la vida Demasiada parte no supliqué el amor de a llorar a otra parte No supiste cuidar lo que tanto brindé lo que yo supe darte A partir de mañana no estaré en tu cama y aunque esto te duela Buscar otro visón te le daré mi amor a quien valga la pena Quizás fuera encontrar el verdadero amor lo que nunca me diste Por su estupido orgullo dejarte es mejor, mira lo que perdiste Para todo Peñarol, Tío Rolo, La Lata y todas las flores que quiero son azul Ya has sido bastante bien lejos y ahora si para siempre Llegó ese momento donde decidí arrancarte de mi mente No olvidar perdones es mi decisión, me cansé de mentiras Porque eres soportar tus caprichos de niña por toda la vida Demasiada parte no supliqué el amor de a llorar a otra parte No supiste cuidar lo que tanto brindé lo que yo supe darte A partir de mañana no estaré en tu cama y aunque esto te duela Buscar otro visón te le daré mi amor a quien valga la pena Quizás fuera encontrar el verdadero amor lo que nunca me diste Por su estupido orgullo dejarte es mejor, mira lo que perdiste No olvidar perdones es mi decisión, me cansé de mentiras Porque eres soportar tus caprichos de niña por toda la vida Demasiada parte no supliqué el amor de a llorar a otra parte No supiste cuidar lo que tanto brindé lo que yo supe darte A partir de mañana no estaré en tu cama y aunque esto te duela Buscar otro visón te le daré mi amor a quien valga la pena Quizás fuera encontrar el verdadero amor lo que nunca me diste Por su estupido orgullo dejarte es mejor, mira lo que perdiste Para todos cañada, rosquín, blandeta, santa fe, marisa, mara, víctor, estefanía y riqui ¡Suscríbete al canal!